El día de hoy, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, llevó a cabo un acto en Toluca, Estado de México, y previo a este, en el marco de su gira de agradecimiento por México, López Obrador recibió una limpia. Hace limpia AMLO previo al mítin que encabezará en Toluca, como parte de su gira de agradecimiento, vía arroba advenitezahttps2.barra barrate.co barra cakevivopic.twitter.com barra bk5dmgrjsf, 24 horas, arroba diario 24 horas, october 10, 2018. El líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue recibido entre aplausos y gritos de bienvenida en la Plaza de los Mártires, donde agradeció a los presentes porque es y se pudo y lo que parecía un sueño se ha convertido en realidad. López Obrador reiteró que no va a fallar y que el cambio en su administración va a ser pacífico pero radical y profundo, pues sostuvo que se arrancará de raíz la corrupción. El tabasqueño dijo que siempre trabajará en conjunto con la sociedad y que no habrá un divorcio, y pidió el apoyo de todos a cambio de que él nunca va a fallar ni traicionar con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. En cuanto a los compromisos que asumirá en Toluca destacó, 320.000 jóvenes del Estado de México van a ser contratados y tendrán trabajo como aprendices con un pago de 3.600 pesos mensuales. Todos los jóvenes que estudian el nivel superior y proceden de familias de bajos recursos obtendrán una beca de 2.400 pesos mensuales para estudiar en la universidad. Se crearán tres nuevas universidades públicas en el Estado de México. Los que estudian la preparatoria, alrededor de 550.000 jóvenes, recibirán 800 pesos al mes como ayuda. Se continuará apoyando a las familias que reciben apoyo de Próspera. Se entregarán 1.274 pesos a los adultos mayores, el doble de la cifra actual. Se beneficiarán 886.953 adultos mayores. Durante su reunión con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Andrés Manuel López Obrador informó que dicha entidad será la más beneficiada en cuanto a presupuestos se trata en 2019, recibirá por lo menos 46.000 millones de pesos. Foto tomada de político, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.